Buenas noches para todos Muy contentos de estar aquí con ustedes, nuevamente Gracias a ustedes La colombra de mi vida consuela por tu canto La amarga desventura que existe en mi ser Que ya se fue muy lejos dejando aquí en mi alma Un corazón herido marchita la ilusión Dile que vuelva pronto si no me ha olvidado Amor que mando otra de mi vida Hasta pronto volver Me siento aburrido Cansado de la vida Mi triste existencia quisiera terminar Se encuentra abandonado Y amargas de pena y soledad Gracias Se encuentra abandonado Se encuentra abandonado A término de amores El frío de tu ausencia no puedo soportar El diálogo que me soporta Está sorda Se ha brotado Soportas Me amargas De pena y soledad Muita música Y soledad Muita música ¡Gracias!